Lindo sus victorias aquí, mandan saludes a Mari, a Niamaris. Buenas tardes, aquí le mandamos muchos saludes con la Tanchito y yo. A la Niamaris que la queremos mucho, la queremos tener aquí, que venga pronto porque nos hace falta. Aquí la queremos tener a la Mari para que vea, para que bailemos aquí con todos vosotros. Llegándole con todo aquí. Con todo, con todo Niamaris, venga para acá Niamaris. Venga para acá Niamaris, muchos saludes. Saludos, saludos Niamaris, muchos abrazos y muchos abrazos a todos los que nos miran. Para todos los suscriptores que tienen a la Mari ahí, que les hace falta, pues ahorita vamos a dar un saludo para todos ellos. Saludos a la madrina, la quiero mucho a la madrina, la quiero aprecio mucho a la madrina, que única usted me ha dado la manita, a todos pues todos me dan la manita. Y le damos saludos a la Rosita, a la Rosita que se recupere pronto. Que se recupere pronto. La queremos mucho madrinita, bendiciones. Bendiciones madrinita y se va a curar primero Dios. Y saludos a la Blanquita Molina, que siempre está ahí, mucho pendiente de todos aquí, saludes y muchas bendiciones. Bendiciones madrinas, abrazos a todos, bendiciones.